Y la gorra no se le cae Me llevan al hospital y a sus palas enfermeras Me tiran de quito a piso y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae ¡Cúmbialo! ¡Síguenos, síguenos! Me gustaba el alfandango, embujó y buscó problemas Me ha dado mi garrotera y la gorra no se me cae Me engancho en un avión, la prisa me rasca el pelo Me tiro del edificio y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae Siga el ritmo ¡Y seguidas, amor! El amo y señor de la gorra no se me cae, 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 Y ya nos vamos Síguenos, síguenos Gracias por ver el video